La Iglesia de Jesucristo Vale, ¿qué te pasa? Que tengo mucha suerte. Ni te lo imaginas. He pensado... ¿Ah, sí? Menuda primicia. He pensado en llevaros a ti y a la niña a la playa. ¿En serio? ¿Y el trabajo? Polly y yo hemos ganado un dinero. Ah, al final sus chaladuras han dado sus frutos. Algo así. Haz las maletas. Primero tengo que visitar a Polly. ¿Me estás ocultando algo? Nada. Ya, ¿a Polly y a ti os toca la lotería y ahora queréis ausentaros unos días? No me cuadra. ¿Para qué ganar dinero si no lo gastamos? No es eso. No paras. Ni cuando estás quieto. Sí, hay algo que te inquieta. Pero ni sabes qué es. Será eso. Pues averígualo antes de ir a casa de Polly. A lo mejor es él quien te quita el sueño. Polly está bien. No le des vueltas. Espero que vuelvas. ¡Police! 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 La Policía ha dicho que los que tienen un caso para que estén pueden inocucionar condenas. Por eso es que si hubiera su confianza en el de la chief para lograr resultados. Si no puedo asegurar el asesinato... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo van viendo! ¡Hay agentes persiguiéndolo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este barrio ya no es lo que era! ¿Viste el follón de anoche? No, estoy en el turno de noche. El vecino de arriba armado la de Dios. ¡Los agentes, se suspenden la búsqueda! ¡Repito, retirada! ¡Regresen a sus patrullas! ¡Polí! ¡Oh, Dios! ¡Polí! ¡Polí! ¡Oh, Dios mío! ¿Polí? ¡Oh, Dios mío! Soy yo, soy Tom! ¡Polí! Ha muerto Lo tengo delante tirado en el salón Con dos tiros en la cabeza Mierda Yo quería advertirle ¿De qué? Cielo santo Os debo la vida Y por triplicado ¿De qué le ibas a advertir? De Salieri Se enteró de lo del atraco Estás muy jodido Debes esfumarte Vale Vale Necesitaría dinero Para huir con las chicas de la ciudad Claro Lo que necesites ¿Quieres que vaya a buscarte? No No puedo quedarme aquí Nos vemos En la galería de arte Claro Ve con cuidado, Tom Te veo ahora Y... Gracias, Sam Yo siempre pago mis deudas Ya lo sabes Polly Tengo que irme Lo siento Voy a llamar a la policía Algo no va bien Yo no voy a llamar a la policía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!